¿Qué es el calentamiento por microondas? 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 En dependencia de la polaridad de ellos, disuelven más productos orgánicos que otros, ¿no? Hay reacciones que en agua se puede llevar a cabo, pero si los reactivos no son solubles en agua, entonces hay que probar en etanol. Y si no son solubles en etanol, en ácido acético y así en dimetilfumamida. Siempre disolvente polar para poder llevar a cabo, pero fíjense la característica. Momento dipolar acto, que quiere decir que la molécula está polarizada. Cuando llega la luz, la radiación de microondas, la polariza y después, cuando ella regresa, es que le da la energía calorífica para que se lleve a cabo la reacción con los disolventes disueltos en el ámbito. La sustancia que absorbe bien las radiaciones electromagnéticas son el agua, el etanol, el metanol, la dimetilfumamida, la acetona y el cloroforma. Nosotros tenemos reacciones que hemos hecho en agua, dimetilfumamida, en etanol y en acetona, dan muy bien las reacciones. Y la ventaja que tiene es que la pureza y el rendimiento es bueno y el tiempo de reacción es corto, que eso a veces ayuda mucho. Y la sustancia que no absorbe radiaciones, fíjense que tienen poca polaridad. Esta cloruro de carbono, dióxido de carbono, materiales cristalinos altamente ordenados, hidrocarburos, arifáticos y aromáticos, que no tienen polaridad. O sea, momento dipolo muy característico y por tanto, no absorben estos disolventes la energía de la microondas y por tanto, no se polarizan y no dan la energía para que los reactivos reaccionen entre sí. Bueno, ya esto lo vimos. Ah, ventaja a la calificación por microondas respecto al calentamiento convencional que es desde fuera. Los tiempos de radiación disminuyen considerablemente. Fíjense que en un minuto se llega 100 grados del agua y 110 grados en un minuto. Sin embargo, para calentar yo una cierta masa de agua o de ácido acético, de acetona, tengo que calentar primero para sobrepasar la resistencia calorífica del vidrio que está formando el recipiente. Generalmente es paire. Y la diferencia entre el líquido y el calor que se le está dando es aproximadamente de 20 grados. Hay que calentar mucho más, gastar más energía. Mayor pureza de los compuestos orgánicos obtenidos, ya que generalmente se forman menos productos secundarios. Claro, porque la energía de la microondas no es destructiva. Te da la reacción cuando llega al momento. Y como es por pulso, bueno, da un momento, se ordena el líquido, vuelve y así. Mientras que el calentamiento tradicional por fuera, si a uno se le olvida, se resignifica todo, como decimos nosotros, juzgamente los orgánicos, o el rendimiento baja mucho. Mayor selectividad de los productos sintetizados. Y menor descomposición térmica de los compuestos, que es lo que les he explicado ahora. Esa es la gran desventaja que tiene la carefacción por microondas. Se utiliza mucho en la síntesis de compuestos. Vamos a poner algunos ejemplos. Que son difíciles de obtener, porque hay muchas reacciones colaterales. Bueno, los que aquí hay, que son del departamento de orgánica, o relacionados con orgánica, saben que las reacciones orgánicas no son como las inorgánicas, que a veces dan una gran cantidad de productos colaterales, que trae como consecuencia, bajo rendimiento, utilización de disolventes para purificar, etc. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una reacción, una hidrólice de una amida primaria, con sulfúrico al 20%, que es disolvento muy polar, microondas a 10 minutos, 99% de rendimiento. Térmico, una hora, y da 90% a reflujo. O sea que, fíjense la gran ventaja. La primera reacción, esto es una cosa curiosa para que lo sepan, la primera reacción en horno doméstico, de microondas, que es el que existía, no existía los monomodos, fue realizada por Gade en 1986. O sea que es una técnica relativamente reciente. Otro ejemplo, síntesis de heterociclo complejo. Por ejemplo, utilizando transferencia de fase, catalizador de transferencia de fase, ahí lo tenemos, con carbonato de patáceo, fíjense que, en 10, de 8 a 10 minutos, un 65% de rendimiento de este benzo furano, que si lo hacemos por el método tradicional, hay que calentar 4, 5, 6 horas, y las reacciones colaterales son muy características. O sea, el rendimiento baja mucho porque empieza a haber reacciones colaterales por el grupo éster y el ardehído, por el cloro y el hidroxilo, y no hay selectividad en la reacción. Por eso se utiliza mucho para la síntesis de heterociclo complejo. Y también se utiliza para reacciones multicomponentes. O sea, las reacciones multicomponentes en las cuales se utilizan dos o tres reactivos a la vez y se puede hacer por parte. La primera parte, bueno, por ejemplo, ahí tenemos una ortofenilendiamina protegiendo uno de los grupos. Después se hace reaccionar con un alfaceto ácido y un ardehído, fíjense qué, y un nitrilo. Esto es ya la reacción multicomponente. Eso obtiene el intermediario que después por microondas en dos espacios de la reacción dentro del mismo recipiente de reacción. Primero a 60 grados de 10 minutos y después a 120 grados con 300 watts, 20 minutos se obtiene un rendimiento de un 80%, no lo puse ahí, pero es un 80% de ese tipo de reacción. O sea, compuesto complejo se puede utilizar con una gran eficiencia de rendimiento y baja cantidad de productos colaterales que puedan ocurrir. Si esto fuéramos a llevarlo a cabo por el método tradicional de calentamiento el rendimiento de este heterociclo tan complejo sería muy bajo porque miren cuántas posibilidades de reacción hay alfa-cetoácido albeído nitrilo o sea que sin embargo aquí no es así. También, por ejemplo, reacciones de 10-Satter que a veces es muy difícil de llevar a cabo que los rendimientos que los rendimientos son bajos pues por microondas hemos puesto un ejemplo de el antraceno que ha sido alquilado para obtener un compuesto polianular con microondas en 10 minutos 87% de rendimiento por calentamiento térmico desde afuera o sea en un equipo de reacción de vidrio calentando el antraceno con el estetimetílico del ácido butenodioico 67% de rendimiento y 4 horas de reacción después que se terminen esas 4 horas que uno hace la plaquita y ve que tiene el producto pero tiene 5 manchitas más entonces que ponerse a purificar sin el banco en el caso de las microondas generalmente los rendimientos son muy buenos bueno y este es otro ejemplo que nosotros hemos trabajado en nuestro laboratorio por ejemplo la síntesis de heterociclo tipo 2 aminos 4 fenic y azoles el método tradicional que nosotros hemos trabajado es una cetofenona con tiburea yodo calor y primero bueno yodo y calor para llevar a cabo la reacción y posteriormente aislar el producto con amoníaco este método tradicional es extremadamente complejo y muy muy difícil de trabajar ¿por qué? porque hay yodo presente cuando termina la reacción usted tiene una masa ahí de color carmelita de yodo con un fuerte olor azufídrico con esta reacción se produce azufídrico y se produce derivado de el tiazol que tiene un fuerte olor después hay que purificarlo con recristalizaciones etcétera sin embargo utilizando la correspondiente cetofenona la tiburea y yodo nosotros lo hemos probado hemos obtenido muy buenos rendimientos y era una pureza muy buena de la benzotia estos amino tiazol obtenidos eso se debe a que el calentamiento como les decía es desde adentro hacia afuera y en estas reacciones donde hay tiburea que se descompone fácilmente por el calor los rendimientos son bajos y también con pira contra nosotros por el método tradicional que los dos aminos tiazol son extremadamente reactivos empieza a reaccionar entre ellos empieza a reducirse y a compuestos coloreados bueno y aquí tenemos ya para finalizar el ejemplo bueno de la por ejemplo utilizando cetofenona tiburea yodo un tiempo en un horno de microondas monomodo fíjense con dos minutos obtenemos rendimiento de 77% con ese tiempo y 6 horas el rendimiento no pasa de 65%